Háganse un lado Fíjale madre lo que me digan Tengo mi línea, voy para arriba Yo no me estanco y pa'l trabajo salí cabrón Pues lo que uno haga es como se hace Pa' qué hacer el pancho, pa' que tanto alarde Yo soy el rayo, oh, 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 Welseross Y aquí andamos al millón ¡Arriba Jalisco! No se me asusten si cae un rayo Alto tranquilo Ando chambeando con mis compadres El gan y el quito, al tiro estoy En las naranjas yo me la paso Con la familia, con los muchachos Con el primito y con el vallo Al tiro estoy Arreglo problemas, no hay por qué quejarse El tiempo es valioso, no es pa' derrocharse Hombre de rancho El ceros 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 El ceros